¿A qué hora llegará el señor juez? ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No me importa el respeto, si no soy cualquier cosa, señor, soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y mando otro en mi lugar. No, que de esta forma nomás estuve perdiendo el tiempo, hombre. No hay derecho, falta de educación. Yo ya fuera tengo otro detalle, hombre. No, si no se porta con un agente, total, yo voy por él y regreso. ¡Cantando, no se porta con un agente, total, yo voy por él y regreso. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.